Aleluya, si voy a esperar a Cristo, yo tengo que irme a ese monte, y tengo que irme a ese collado, si quiero esperar a Cristo, no me puedo ir a otro lugar, usted no se puede ir a otro lugar, usted tiene que irse ahí, al monte de la mirna, al monte de sufrimiento, al collado del incienso, al collado de la oración, usted no puede salirse de ahí, si se sale de ahí, pobrecito de usted, pobrecito de mí, si nos salimos de ahí, hermano, nos lleva el diablo, el diablo nos lleva, no te puedo ir a otro lugar, contra los deseos de la carne, yo me voy a quedar en el monte de la mirna, porque mira la carne, ahora para abajo, y el espíritu, para arriba, Aleluya, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y ambos se pueden ir de sí, para no hacer lo que ustedes quieren, dice la Biblia, contra los deseos de la carne, usted y yo tenemos que permanecer ahí, en ese monte de la mirna, y en ese collado de la oración, Aleluya, es una decisión personal, si usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que irse al monte de la mirna, del sufrimiento, usted tiene que irse al collado de la oración, si usted quiere, hermano, tener experiencias con Dios, tendrá que irse al monte de la mirna, y al collado de incienso, si usted quiere ver cosas grandes de Dios, porque Dios las tiene, Dios dice, clama a mí, yo te responderé, y te encerraré cosas grandes, grandes y ocultas que tú no sabes, lo que pasa es que nosotros no hemos acostumbrado a orar, pero ahí no dice que oremos, ahí dice, clama a mí, y clamar es más que orar, clamar es pegar el grito en el cielo, Señor, y hasta que tú no me contestes, yo no me levanto de aquí, yo no dejo de llorar, yo no dejo de ayunar, hasta que tú no me contestes, eso es clamar, clamar es pedir, hermano, hasta que se estremezca la bóveda celeste, clamar es que usted moque ese trono de gracia, y lo estremece con su fe y su oración, y se mueve Dios porque se mueve, hermano, clamar es el nombre de Cristo, me iré al monte de la virla, mira hermano, te dije que virla significa sufrimiento, y en éxodo capítulo 30, nos dice, que el aceite de la unción, para ungir al sacerdote, hermano, lo primero, que incluía, era la virla, el primer elemento, de ese aceite, éxodo capítulo 30, versículo 23, era un aceite muy perfumado, y muy especial, para ungir al sacerdote, y el primer ingrediente, de ese aceite, era la virla, porque Dios le está diciendo, usted es la mía, hermano, porque ahora, usted y yo somos los sacerdotes, pero es un sacerdocio universal, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y Dios nos está diciendo, hermano, que para nosotros, podemos ejercer, esta vida cristiana, la vida cristiana, simplemente la vida cristiana, imagínese, aún más, si tenemos un ministerio, dentro de la vida cristiana, habrá un elemento, de sufrimiento, de sufrimiento, siempre, siempre, siempre habrá una porción, de mirra, aleluya, porque con eso, nos murió el Señor, habrá una porción, de mirra, de sufrimiento, de lucha, no le tenga miedo al sufrimiento, no le tenga miedo al dolor, hemos sido abugidos, en esa unción, hay una porción, de sufrimiento, hay una porción, de dolor, que vamos a experimentar, hasta que apunte el día, y huya la sombra, hasta que apunte el día, y huya la sombra, si ya, cuando vaya a dejar de sufrir, cuando Cristo venga, ay Señor, si yo no sufriera más, hay una porción, de mirra, en esa unción, siempre va a haber sufrimiento, el sufrimiento, siempre va a ser presente, bendita sea la misericordia de Dios, aleluya, en la vida de todo el cielo, de Dios, hay ese sufrimiento, porque a nosotros, nos ha estado, no solamente, que creamos en Él, sino, que suframos por Él, que suframos por Él, y si sufrimos por Él, también reinaremos con Él, sufrieron los profetas, hermanos, sufrió Moisés, sufrieron los reyes, que fueron fieles a Dios, sufrieron los sacerdotes, en el Antiguo Testamento, que fueron fieles a Dios, hombres y mujeres, en el Nuevo Testamento, y a través de toda la historia, han tenido, que ir al monte de la mirra, porque eso es parte, de nuestra unción, y de nuestro llamado, no podemos evadir eso, no podemos evitarlo, aleluya, tenemos que pasar, por ahí, por ese camino, tenemos que subir ese monte, y tenemos que sufrir, gloria al nombre del Señor, el ejemplo más grande, y el primero, tenemos nuestros, Dios, amén, amén, Oh, por el de Dios, aleluya Oh hermano, Dios está aquí Dios está aquí, aleluya Oh, santo, santo, santo Mi alma te alaba Mire, el ejemplo material que lo tenemos En el Señor Jesucristo, hermano Usted que decía ahí Sentadito y oiga, pero alabia a Dios Alabia a Dios Alabia a Dios Que Dios se está moviendo Dios se está moviendo La porción suya Llávesela nuestra tarde Llávesela, llávesela No lo pierdo, llávesela, aleluya Oh, gloria, gloria Gloria, gloria a Dios Santo Nuestro Señor Jesucristo Cuando nació Dios preparó para allá Unos hombres Unos hombres riquísimos Que le trajeron tres regalos Oro Incienso Y mira Oiga a mí El Señor también tuvo Que ir al monte De la mirra El Señor también tuvo que ir Al coñado del incienso Bendito sea el don Que es libre Y el oro El tipo de su divinidad ¿Verdad? Y la La mirra O el incienso de su pureza O de su Función sacerdotal Y la mirra De su muerte Piadora En la cruz del Calvario Ese sacrificio Que Dios hizo Por ti Por mí Porque la vida De Dios Hermano Fue una ofrenda Dios no vivió La vida para él Nuestro Señor Jesucristo No vivió para él Vivió Hermano Sobre esta tierra Con un solo propósito Ir a la cruz del Calvario Morir allí Derramar su sangre Y la sangre de Cristo Nos limpia De todo 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 Aleluya Aleluya Hoy No dejó un pecado Que no lo cubriera Por eso estamos aquí Limpios En la sangre del Señor Limpios En su presencia Históricamente Hablando Hermano El monte De la Virra Es el monte Del Calvario Históricamente Hablando Algunos dicen Que es Montemoria Pero históricamente Hablando Es el monte Del Calvario Porque allí Dios Se ofreció A sí mismo A sí mismo Allí Él tuvo Su sufrimiento Por ti Y por mí En esa cruz Del Calvario Así que La santa decisión De estar dispuesto Hermano A sufrir Por Cristo Hasta que Abundinemos